El club AFIS, afiliado a la División Primera A de la Asociación de Fútbol Oruro, realiza pruebas de selección de jugadores. Empezó el jueves y concluirá este sábado. El objetivo, rescatar a futbolistas orureños que se complementen con gente de experiencia en el torneo de LAFO, que arrancará el próximo mes. Favorable, favorable. Vinieron alrededor de 50 jóvenes, más que todo orureños. Entonces estamos ya con el segundo día de prueba, viendo y tratando de no equivocarnos al escoger a la juventud orureña. ¿Este sábado va a finalizar este proceso? Sí, sí, este sábado terminamos el periodo de pruebas. Como le digo, nos alegra mucho que venga mucha gente orureña, joven, para que puedan tener una oportunidad acá en el club AFIS. ¿Cuántos quieren que ustedes sean parte del equipo? Es decir, ¿de cuántos se van a quedar? Bueno, de todo este grupo que está viniendo estos tres días, tenemos un estimado de por lo menos que lleguen a quedarse 20 para que sigan un segundo periodo de prueba. Por otra parte, entiendo que ya está planificando el trabajo para el campeonato oficial. Sí, sí, justo estas pruebas lo hacemos con miras a lo que es el inicio del torneo de la primera A. Estamos ya esperando que se concrete la fecha para que pueda llegar la gente de ese esfuerzo y empezar a trabajar lo que es la pretemporada. ¿Cuál es el objetivo para este año? Como siempre, nos planeamos los objetivos, ¿no? Lograr el título y dejar en alto el nombre del club AFIS. Según el presidente del club Héctor Iraola, existen futbolistas orgueños con condiciones que están siendo evaluados, quienes se sumarán a un equipo con gente de experiencia. Se habla del equipo base con cinco jugadores de la División del Fútbol Profesional Boliviano. Sí, hay chicos que tienen condiciones y mayormente son orgueños, ¿no? Que es lo más importante en el fútbol orgueño para tratar de promocionar, trabajarlos. Una oportunidad que se abre depende de cada futbolista para quedarse en el equipo, entiendo. Sí, es lo más importante. Nosotros queremos siempre gente joven que se muestre a nivel local. Tratar de llegar a la Copa de San Bolívar porque tenemos nosotros un proyecto para este segundo campeonato donde están llegando cinco de la liga, van a llegar. Y eso es lo más importante, van a ganar experiencia los chicos. Es decir, cinco ligueros serán la base y varios orgueños se van a acoplar a aquello. Sí, eso es lo más importante. Nosotros queremos siempre promocionar chicos, hacer un proceso de uno, dos, tres años, como les decía, porque a ese nivel suben, ¿no? Los chicos, porque de la noche a la mañana tampoco lo pueden. Es lo más importante trabajar con ellos. Entiendo también que el equipo no cuenta, diremos, con recursos económicos como otras instituciones. Sí, pero lo más importante, ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos un presupuesto para manejar, ¿no? Entonces, y tenemos un empresario, ¿no? Que el año pasado mismo él se ha hecho cargo y con jugadores de la liga que llegaron. Por esa situación también están llegando ahora. El técnico de esta categoría, va a ser también otro, es un argentino que ha trabajado en San José aquí. Y pienso que los chicos se van a motivar cuando ven ese cuerpo técnico de Santa Cruz. Lo que se quiere es seguir trabajando en algo que a ustedes les gusta. Eso es lo más importante. Usted me conoce como jugador, como técnico. Ahora estamos aquí en la escuela trabajando. Siempre salimos campeones, muchas categorías, en la primera igual. Entonces, pienso que nosotros queremos trabajar con la gente orureña para mostrar que sí en Orura hay buenos jugadores de fútbol. Los jóvenes que asistieron a las pruebas selectivas mostraron su alegría y emoción para mostrar sus cualidades y esperan jugar en la primera A del fútbol orureño. Yo juego de volante de creación o de contención también. Y bueno, las ganas son siempre dar lo mejor de uno mismo, aportar con un granito de arena lo que es el club AFIS. Yo acá me he formado desde los sub-15. Y no, feliz y contento de poder retornar a FIS y aportar con mi granito de arena. Sí, las ganas, muy bien. Un poco nervioso. Es la primera vez que me estoy presentando con 15 años a este equipo. Y me gustaría entrar a un equipo así de primera. Yo soy volante de derecho, vengo de Popó. Y si no, quisiera dar todo. Demostrar mi talento y solamente hacer en la cancha todo lo que sé. Minuto cero en acción.